Moneda y finanzas, con Raúl López de Andes. ...de cultivos y pastizales para ganado se han perdido. Se fueron a pique con el desbordamiento de los ríos y lagunas. El río Samaria, el Carrizal, el de la Tierra, el Grijalva, tienen en sus márgenes a miles de habitantes. Otra vez, la Comisión Federal de Electricidad volvió a inundarnos. Cuando pensamos que ya había pasado lo peor de las lluvias, con un sol esplendoroso, el escalofrío de muchos tabasqueños volvió a recordar esas escenas del 2007, cuando en pleno sol veía cómo los márgenes de los ríos inundaban sus casas, sus negocios, sus pastizales y todos sus campos. Desde ayer están levantando miles de tabasqueños sus muebles, sus camas. Se van a refugiar a casas de sus familiares que están en zonas más altas. Mucha gente no tiene empleo, no tiene incluso dinero para comprar despensas, e incluso no tienen dinero para comprar algunos blocs, para levantar sus pertenencias. Y lo que más busca la población en estos momentos, lo que más urge y no hay, son costales. Con costales llenos de arena para proteger sus enseres domésticos. Las baterías de Pemex están anegadas. La gente está faltando a sus trabajos por causa de la inundación y otros a causa del COVID por estar contagiados. La gente en las colonias, por supuesto que está muy molesta, porque da la impresión que no funcionaron a tiempo los cárcamos. Eso solo lo saben los gobiernos municipales. Lo real es que todos tienen en la cabeza la siguiente pregunta, amigos, no lo escuchan. ¿Quién va a pagar lo que perdí? Otra vez, ¿quién va a pagar lo que perdieron los habitantes? ¿La Comisión Federal de Electricidad? ¿Los gobiernos quién? Esto se recuerda nuevamente al 2017, cuando nadie se hizo responsable de esto. Cuando la Comisión Federal de Electricidad debió ser llevada a juicio por responsabilidad patrimonial. Y aquí quiero darles algo muy importante para que ustedes tomen en cuenta. Revisemos en el Internet la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Es una ley que nos protege. Ojo, a partir de este momento que sufriste un problema en tu casa, perdiste tus muebles, perdiste algunos enseres domésticos, todo lo que tú hayas perdido, tienes un año a partir de este momento para poder reclamar al ente, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, si es que se determina que ella es la responsable, para poder reclamar esto. Y si, lamentablemente, perdiste algún familiar o sufriste algún problema físico, etc., por estas circunstancias, tienes dos años para poder interponer tu denuncia y tu demanda por daño patrimonial al Estado en este sentido. Es decir, en esta ley, que es una ley que no tiene más de diez hojitas, por supuesto que vienen las indemnizaciones. Entonces, ¿cómo se deben de pagar? ¿En pesos o en moneda nacional o en pago en especie? ¿Cómo se cuantifica? Por supuesto. ¿Qué te recomiendo yo en estos momentos? Que los muebles, la cama o lo que hayas perdido, si tú tienes una factura, guárdala. Tómale una posición fotográfica a lo que hayas perdido. ¿Para qué? Para que cuando vayas a reclamar esto o se haga una demanda colectiva, tú tengas con qué justificar eso que has perdido, tu daño y prejuicio material que tú sufriste en ese sentido. También, importante, ¿cómo se establecen los criterios de los montos? A través de la ley de expropiación, el Código Fiscal de la Federación y la Ley General de Bienes Nacionales. Es decir, ya hay todo un procedimiento. No te puedes quedar de brazos cruzados. Hay manera de poder reclamar lo tuyo. Solo hay que hacerlo correctamente y ante la instancia. Y si después de que reclamases que lo niegan, no te preocupes. Está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que aquí en Villahermosa ya hay una sede, afortunadamente, desde hace ya algunos años. Y ahí, por esa vía jurisdiccional, vas a impugnar hasta que alguien te responsabilice tus bienes que has perdido. No estás solo. Hay ley para poder demandar a los que, lamentablemente, otra vez hicieron que muchas de tus cosas se hayan perdido. ¿Qué va a pasar? Seguramente en los próximos días. Te abremos.